Al pie de la arpa sonora que me enamora Traigo esta bella canción y al público la dedico Si la dedico con todo mi corazón Porque soy fiel defensora de mi querida nación Y canto jorobo criollo con entusiasmo y pasión Porque lo llevo en la sangre, lo grito a todo pulmón Porque soy fiel defensora de mi querida nación Y canto jorobo criollo con entusiasmo y pasión Porque lo llevo en la sangre, lo grito a todo pulmón Si Dios quiere y me da vida, y me da vida estaré a disposición De la música llanera, si la llanera empodita su expresión Porque me sale del alma y tengo la inspiración Que me han dado las poetas de aquella generación Y yo cultivo esa siembra con mucha satisfacción Porque me sale del alma y tengo la inspiración Que me han dado las poetas de aquella generación Y yo cultivo esa siembra con mucha satisfacción ¡Alfalex Martínez! ¡Gracias! 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 Tiempos buenos que se fueron Que ya se fueron Pero quedó la elección De los primeros cantantes Y los cantantes que tuvieron la misión De andar por todos los pueblos haciéndose promoción Solo con sus instrumentos y la mejor intención Que la gente disfrutara formándose el parrandón De andar por todos los pueblos haciéndose promoción Solo con sus instrumentos y la mejor intención Que la gente disfrutara formándose el parrandón Nos dejaron un legado Sí, un legado que me llama la atención Ya que han pasado los años Sin muchos años esta hermosa tradición Ahora es que está vigente y me llena de emoción Somos varios exponentes buscando la integración Porque queremos que entiendan que se falta difusión Ahora es que está vigente y me llena de emoción Somos varios exponentes buscando la integración Porque queremos que entiendan que se falta difusión ¡Suscríbete y me llena de emoción! ¡Suscríbete y me llena de emoción!